Bueno, me han puesto ahí a cavar y se encontró uno, después se encontró el otro. Así que eso fue lo que se hizo. ¿Qué características tenía en el celular? ¿Nos podés contar qué color tenía? Uno negro, video negro. Y después uno tenía atadito con una bolsa y el resto tenía ya un forrito, así un blanquito. Ese era el segundo, ¿no? ¿Ustedes qué hacen ahí? ¿Lo encuentran? Bueno, lo llamamos a la jefa y ella vino y se lo levantó, se lo llevó a... Ellos ya han firmado eso ya. Así que eso deben tenerlo en la policía o en la fiscal, no sé a dónde será que lo están teniendo ahora. Bueno, y usted me dice que después siguieron buscando y encontraron restos socios. Sí, 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 eso fue más tarde ya. ¿A qué hora próxima? Y sería como las 5, por ahí, 5 de la tarde. ¿Qué encontraron exactamente? Este, bueno, primero la cabecita, visto, lo han sacado así, se despegó y después lo han empezado a buscar y sacaron todo el cuerpito. ¿Era de un niño, me decía usted? Sí, de 13 años, según decía la fiscal. Ah. Que podría decir de 13 años. Pero no, ¿ustedes pueden relacionar esto con María o...? No, 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 porque este ya es de varios años que estaba enterrado. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.